Pues sí Joaquín, estamos en el Palacio de Congresos del Toyo con Michael Thomas, que es el director de la Ocal, porque el sábado van a hacer un concierto por el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo va a ser ese concierto del sábado? ¿Qué vais a hacer? Pues un programa muy emocionante, porque vamos a hacer la segunda sinfonía, como es el segundo concierto que hemos hecho de este ciclo de 250 años de Beethoven, terminará con esta segunda sinfonía. Pero en la primera parte tocará un gran pianista, todavía muy joven, Carla Román, y ella tocará el concierto para piano de Haydn. Y abrimos el programa con la Obertura Cueva de Fingal, o Ébridas, de Mendelssohn. Y la segunda parte se abre con una parte de la música incidental de Rosamunda de Schubert. Entonces hay algo allí para todo el público. ¿Qué supone para vosotros hacer este concierto? Hombre, el concierto en sí forma parte de este ciclo, que para cualquier orquesta es un reto enorme. Toca las nueve sinfonías de este gran maestro de Bonn, como sale en nuestros carteles. Y cada sinfonía tiene sus cosas difíciles, y esa no es una excepción. La orquesta, sin embargo, va cada vez mejor y con una plantilla cada vez más fija, y ya empezamos a hacer música de cámara realmente en el escenario. ¿Cuántas personas forman parte de la orquesta? No es como en la novena sinfonía, con 100 músicos en el escenario. Es una orquesta más bien clásica, con unos 30 en cuerdas y unos 20 máximo en viento. Entonces, entre 40 y 50 músicos. Me hablabas antes de dificultades. ¿A qué dificultades os habéis enfrentado preparando esta segunda sinfonía? Hombre, hay, por ejemplo, el último par de movimientos son increíblemente rápidos, entonces trabajamos un poco la misma figura, pero en lento. Trabajamos cada parte de la sinfonía para afinación, para ensemble. Todo lo de siempre, de una orquesta buena, que hacemos muy en serio nuestro trabajo. Y repito, es trabajo de ir tocando cada vez más como si fuera música de cámara, cada uno entendiendo lo que tiene su compañero, etc. Hablando un poco de Beethoven, ¿cómo entiendes tú la música de Beethoven? ¿Qué es para ti? Música llena de pasión, ¿no? Y él mismo lo decía, dice, puede equivocarse los músicos, ¿no? Pero lo que no se puede perdonar es que no toque con pasión, eso no se puede perdonar. Y realmente, sin embargo, tiene que hacer el trabajo a fondo, ¿no? De poner todo en su sitio, todo en orden. Y luego, sin embargo, en el escenario de la pasión tiene que girar todo, ¿no? ¿Qué queréis transmitir a la gente que venga a veros? Esa pasión, ¿no? Pero ya nuestro público aquí en Almería ya tiene pasión por la música clásica y por la orquesta y por el proyecto en sí con las dos orquestas jóvenes y infantiles. Y ya vienen, no solo para eso, sino ya están pensando en esas nuevas sinfonías, ¿no? De Beethoven y están contando los días hasta el próximo concierto. ¿Cuándo es ese próximo concierto? Pues el 25 de abril y hacemos la famosísima heroica sinfonía, la tercera. Y en la primera parte hacemos el concierto de Aranjuez con un guitarrista que no es conocido por aquí, que se llama Tomatito. Sí, sí. ¿Estáis preparándolo? Después de este concierto, sí. Tenemos que tocar el concierto de la Segunda Sinfonía. Bueno, para todos los almirenses que nos están viendo, ¿a qué hora hacéis este concierto el sábado? Creo que es a las siete y media, no estoy 100% seguro, pero a las siete y media y una hora antes hay una charla sobre la revolución y lo que significó para Beethoven en su tiempo, en su época. Y nada, que venga todo el mundo a apoyar su orquesta. Pues muchísimas gracias. Un placer, gracias. Bueno, Joaquín, nos quedamos con esas palabras, que venga todo el mundo y le dejamos ya porque tienen que seguir el ensayo que nos hemos metido aquí.